Siente y repite cada frase con mucha intensidad. Mi mundo se alimenta de mis pensamientos positivos. Mi abundancia y la de los demás crece cada día. Soy afortunado de ver mi abundancia crecer. Desde la conciencia abro y proyecto mi abundancia. Gracias, gracias, gracias por todo lo que tengo. Gracias, gracias. 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 Gracias.